Las burbujas financieras son indistinguibles de la adopción de nuevas tecnologías. Esta es la primera frase del reciente informe trimestral de CoinGecko sobre el mercado de las criptomonedas y hay mucha verdad en esa afirmación. Desde principios de año, las criptomonedas han experimentado una adopción, un crecimiento y una innovación sin precedentes. Ya sea la compra de Bitcoin por parte de Tesla, la salida a bolsa de Coinbase o el lanzamiento del primer DEX entre cadenas por parte de ThorChain, no hay duda de que lo que estamos viendo en las criptomonedas es mucho más que una burbuja. Estos hitos constituyen un momento decisivo para toda la industria de las criptomonedas y marcan el comienzo de la presencia global que estaban destinadas a tener desde que Bitcoin surgió allá por 2009. Hoy vamos a llevarte a través de algunas de las principales tendencias relativas a las criptomonedas que están tomando al mundo por sorpresa y lo que podrían significar para este mercado alcista y su propio futuro. Odiamos arruinar la diversión, pero es necesario que hagamos un descargo de responsabilidad. Nada en este vídeo es consejo financiero o de inversión. Para ser precisos, se trata de contenido con fines puramente educativos y de entretenimiento. El asesoramiento financiero no es lo nuestro, así que si por casualidad lo estás buscando, será mejor que te olvides de nosotros. Si este es tu primer encuentro con CoinBureau, deja que me presente. Soy tu chica cripto y creo que las criptomonedas son incluso mejor que los helados de Hagen Dazs. Este canal es el lugar donde podrás encontrar algunos de los contenidos sobre criptomonedas de mayor calidad en internet. Criptomonedas grandes y pequeñas, consejos y trucos, todo al alcance de tu mano. Noticias sobre criptomonedas, movimientos del mercado y otros valiosos conocimientos que a buen seguro te serán de gran utilidad. Si esto te suena demasiado bueno para ser verdad, suscríbete al canal a sonar esa campanita de notificación y te demostraremos que es cierto. Para terminar, tómate un segundo para echar un vistazo a las marcas que hemos dejado en la línea de tiempo del vídeo. Si quieres saltar alguna sección en concreto, no pasa nada, pero nos encantaría que lo vieras completo porque YouTube clasifica los vídeos en función del tiempo de visionado. Ahora que ya estáis preparados, dejad que os contemos por qué los anti-Bitcoin están a punto de ser machacados. ¿Sabías que el Bitcoin es el activo con mejor rendimiento de la década? Desde 2011, BTC ha subido más de un 20 millones por ciento, superando a cualquier otro vehículo de inversión existente durante ese tiempo. La capitalización de mercado de Bitcoin también ha superado recientemente el trillón de dólares, lo que le convierte en la sexta empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, superando a Facebook por unos pocos cientos de millones de dólares. Y lo que es más importante, la capitalización de mercado de Bitcoin es aproximadamente una décima parte de la capitalización de mercado de todo el oro en circulación. Esto es significativo porque el BTC es comparado con el oro digital, ya que su valor se deriva en gran parte de su escasez y de su oferta máxima de 21 millones. Como tal, muchos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que Bitcoin alcance el tamaño de capitalización del oro y otros creen que BTC podría incluso llegar a ser mucho más grande, ya que es más fácil de conseguir, almacenar y de transferir. Esto hace que Bitcoin sea una cobertura óptima contra la inflación y esta cobertura parece ser la razón por la que tantas instituciones han comenzado a comprar BTC en los últimos meses. El 40% de todos los dólares estadounidenses existentes se imprimieron el año pasado para mantener en pie una economía moribunda. En teoría, esto llevaría a una tasa de inflación del 40% en igualdad de condiciones. Y la realidad es que no ha habido igualdad de condiciones, pero ese es un tema para otra ocasión. De todos modos, aunque la inflación de toda esta impresión de dinero no se ha revelado completamente en los bienes cotidianos, es claramente visible en todas las clases de activos, principalmente la vivienda, las acciones y las criptomonedas. Como explica Jersey Financial, la razón fundamental que justifica esta situación es que básicamente que las empresas y los consumidores no pueden hacer otra cosa que comprar activos con ese estímulo monetario. En teoría, las empresas deberían gastar ese estímulo para mantener o incluso ampliar sus operaciones, pero es algo que no tiene sentido cuando todo está cerrado ya que esa inversión no produciría beneficios. Además, muchos de estos paquetes de estímulos no pueden ser empleados para la recompra de acciones. Esto significa que la única opción que tienen la mayoría de las empresas con su estímulo monetario es comprar otras acciones o activos como las criptomonedas. Ten en cuenta que ese estímulo perdería valor si lo mantuvieran en efectivo. Del mismo modo, los consumidores están siendo cautelosos con su dinero y en algunos casos ni siquiera podrían gastarlo ya que los negocios han cerrado o han quebrado. Esto también deja a los consumidores sin otras opciones que no sea ahorrar ese estímulo monetario o invertirlo en activos. En consecuencia, los particulares y las instituciones han estado acumulando BTC como locos con PayPal y Square comprando en conjunto el 100% de todo el BTC recién minado en marzo de este año. Esto puede hacer que te preguntes ¿qué pasaría si la mayoría o todo el BTC existente fuera comprado por inversores con mucho dinero? En primer lugar, vale la pena señalar que solo alrededor del 1% de todo el suministro de Bitcoin está actualmente en manos de empresas que cotizan en bolsa. Esta cifra se eleva cerca del 6.7% si se incluyen las tesorerías de las empresas tanto de dentro como de fuera del mundo de las criptomonedas. Aunque esta cifra alcanzara el 67%, creemos que nos encontraríamos ante la misma situación que tenemos ahora con otros activos limitados como el oro y la tierra. Siempre habrá alguien en algún lugar que esté dispuesto a vender. Si te preguntas ¿qué pasará cuando se mine todo el Bitcoin? Resulta que tenemos un vídeo sobre el tema que puedes ver utilizando ese práctico enlace de la parte superior derecha. La idea de que la reciente subida de Bitcoin se debe a su uso como cobertura contra la impresión gubernamental contrasta bastante con la creencia común en el mundo de las criptomonedas de que la impresión de monedas estables es la verdadera culpable. Las monedas estables también han experimentado un crecimiento récord en los últimos meses ya que su capitalización de mercado conjunta se ha duplicado con creces pasando de 30 mil millones a más de 60 mil millones de dólares. Aunque la mayor parte de este aumento de la capitalización de mercado procede de la impresora USDT de Tether, la dominancia de USDT como moneda estable principal parece estar llegando a su fin. La capitalización de mercado de la moneda estable USDC de Circle está creciendo al doble del ritmo de USDT y es algo que viene siendo así desde hace un buen tiempo. Hay muchas razones para ello pero la principal es la confianza. A diferencia de Tether, Circle tiene su sede en Estados Unidos, está fuertemente regulada y es auditada con frecuencia para garantizar que todo el USDT en circulación está totalmente respaldado por dólares estadounidenses. USDC es también la única moneda estable en Coinbase que es por supuesto el mayor exchange de criptomonedas de los Estados Unidos. La capitalización de mercado de la moneda estable BUSD de Binance ha experimentado un fuerte crecimiento por razones similares. Además de ser el producto de una asociación con otro emisor regulado de los Estados Unidos llamado Paxos, BUSD es una pieza clave del exchange de Binance. Dado que más del 60% de todo el volumen de negociación de criptomonedas tiene lugar en Binance, no debería sorprender que la capitalización de mercado de BUSD casi se haya triplicado desde el inicio de 2021. Sin embargo, la moneda estable con mayor crecimiento es la criptomoneda UST de Terra. La capitalización de mercado de UST se multiplicó por la friolera de 8 veces en el primer trimestre y actualmente se sitúa en torno a los 1.800 millones de dólares. Esto se debe a que el protocolo Mirror de Terra se está convirtiendo rápidamente en la plataforma de referencia para el comercio de acciones sintéticas con casi 500 millones de dólares en acciones sintéticas acuñadas en el momento de la grabación. Los rendimientos porcentuales anuales por la provisión de garantía y liquidez de UST para estas acciones sintéticas pueden superar el 200%, lo que garantiza una experiencia de negociación de bajo deslizamiento o slippage que no se encuentra en protocolos similares. También se ha lanzado recientemente el protocolo Anchor de Terra que permite obtener un tipo de interés estable del 20% anual sobre la moneda estable UST. ¿Has oído bien? Un rendimiento de interés alto y estable en una criptomoneda estable colateralizada que necesita bancos. Si quieres una explicación más detallada de Terra, Mirror y Anchor, puedes conseguirla haciendo clic en el enlace de la parte superior derecha. Terra es solo una de las muchas criptomonedas que componen el ecosistema DeFi que también han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos meses. El valor total bloqueado o TVL en DeFi de todas las cadenas de bloques de criptomonedas ha superado recientemente los 100.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 5 veces desde enero. Alrededor del 60% de este TVL está en Ethereum, el 35% está en la Binance Smart Chain y el resto está dispuesto en otras cadenas de bloques como Terra y en soluciones de capa 2 de Ethereum como Polygon y XDAI. El TVL en Binance DeFi es el que más ha crecido con un aumento de 100 veces desde el comienzo del año. Debemos advertir que hay que tener en cuenta algunas salvedades en estas cifras. Para empezar, la mayor parte del valor total bloqueado en Ethereum y Binance depende del precio de ETH y BNB respectivamente. Según DeFi Pulse, algo menos del 40% de todo el TVL en los principales protocolos DeFi de Ethereum está compuesto por ETH. De acuerdo con DeFi Station, la cantidad de BNB en los principales protocolos DeFi de Binance representa el 50% de su TVL total. Aunque es cuestionable si los protocolos de la Binance Smart Chain pueden considerarse DeFi dada la centralización de su cadena de bloques, no hay duda de que gran parte de ese TVL está siendo estimulado por Binance. Además de inyectar cientos de millones de dólares en proyectos que se basan en la Binance Smart Chain, Binance también ha estado proporcionando activamente incentivos de líquides a estos proyectos. Esto se está haciendo directamente a través de subvenciones de líquides y a través de Binance Earn, que parece estar conectado a los protocolos en la Binance Smart Chain. Además, Binance ha estado quemando BNB con una periodicidad trimestral. Al igual que en el caso de los halvings de Bitcoin, una reducción de la oferta conduce a un aumento del precio suponiendo que la demanda se mantenga igual. La demanda de BNB ha ido aumentando gracias al marketing de la Binance Smart Chain por parte de Binance, lo que ha provocado un aumento del precio y en consecuencia del TVL que vemos en la Binance DeFi. Dicho esto, no hay duda de que la Binance Smart Chain es una alternativa conveniente a Ethereum que sigue estando aquejada de las altas comisiones del gas. Además de Terra y la BSC, otros de los llamados Ethereum Killers también han ido ganando adeptos y entre ellos se encuentran Solana, sobre la que se construye el DEX del libro de órdenes Serum, Avalanche, sobre la que se construye el DEX AMM Pangolin y un proyecto de criptomonedas llamado Phantom que está estrechamente relacionado con André Kroensch, el fundador de Yarn Finance y que en consecuencia ha comenzado a alojar populares protocolos DEFI de Ethereum como Yarn y SusiSwap. Sería imperdonable que no mencionáramos a Cardano y Polkadot, aunque ninguno de los dos ha puesto en marcha todavía ninguna aplicación descentralizada DEFI. Polkadot debería comenzar sus subastas de ranuras de parachain en los próximos meses y Cardano ha fijado la fecha de lanzamiento de sus contratos inteligentes para este verano. Dado los impresionantes avances que han tenido DOT y ADA sin contratos inteligentes en lo que va de año, no se sabe dónde estará su techo cuando alcancen sus formas definitivas. Dejaremos nuestras actualizaciones más recientes sobre ambos proyectos en la descripción del vídeo por si te las has perdido. Si crees que la DEFI es la tendencia más de moda en el mundo de las criptomonedas en este momento, probablemente nunca has oído hablar de los NFTs. La capitalización de mercado de todas las criptomonedas relacionadas con los NFTs asciende actualmente a la friolera de 30 mil millones de dólares. El volumen de transacciones en los mercados de NFTs como Rarible y OpenSea se ha multiplicado casi por 20 desde el comienzo del año, superando los 200 millones de dólares en marzo. Las ventas acumuladas de coleccionables NFTs de NBA Top Shops, CryptoPunks y CryptoKitties superaron los 700 millones durante el mismo periodo. Si se incluyen otras lucrativas ventas de NFTs como el primer tweak de Jack Dorsey, esta cifra de ventas acumulada supera ampliamente los mil millones de dólares. El tweak de Jack que costó 2.9 millones de dólares palidece en comparación con la venta más cara de un NFT que fue la colección de las primeras 5 mil obras de Beeple que se vendió por casi 70 millones de dólares estadounidenses en una subasta de Christie's en marzo. Aunque está claro que el mercado de los NFTs se encuentra en una especie de burbuja, muchas de sus plataformas están empezando a ver una importante adopción. Por ejemplo, Audios, una plataforma de streaming de música descentralizada basada en Ethereum que se lanzó en otoño del año pasado, ya cuenta con más de 3 millones de usuarios. No es de extrañar, ya que los músicos pueden ganar mucho más vendiendo sus canciones y álbumes como NFTs o transmitiéndolos en plataformas como Audios que haciendo lo mismo en Spotify o Apple Music. Al igual que con el Bitcoin, las instituciones tradicionales también están empezando a incursionar en los NFTs. Charming ha vendido papel higiénico tokenizado, Pringles ha vendido un tubo de patatas fritas tokenizado llamado Crypto Crisp. Y Pizza Hut ha empezado a vender NFTs de porciones de pizza de forma semanal. McDonald's Francia también ha iniciado recientemente un concurso para sus NFTs de Big Mac y Chicken Nuggets. Dejaremos un enlace en la descripción por si quieres probar suerte. Para echar más leña al fuego, los NFTs se están convirtiendo poco a poco en parte de la DEFI. Proyectos como NFT20 están haciendo posible el uso de NFTs como garantía para acuñar tokens ERC20 que representan el NFT bloqueado y que luego pueden ser negociados libremente en exchanges descentralizados como Uniswap. No solo eso, sino que NFT20 ha incorporado la función de préstamos rápidos de AAVE para hacer posible el préstamo de todos los NFTs en su plataforma y ejecutar operaciones de arbitraje de algún tipo. Otros proyectos como el protocolo Racket de MetaCartel hacen posible obtener criptomonedas utilizando como garantía terrenos digitales en tierras virtuales descentralizadas como Decentraland. Hace poco se puso a la venta el primer combo de arte NFTs más casa en el mercado de OpenSea. Así que si alguno de vosotros queréis mudaros a Cali y comprar una casa allí, también tendréis un NFT. Hay una tendencia más en el mercado de las criptomonedas que queremos tratar y puede ser la más importante de todas. Las regulaciones. Con todo el revuelo que han causado últimamente las criptomonedas, los gobiernos de todo el mundo naturalmente han tomado nota de esta nueva frontera financiera. Dado la creciente debilidad de sus propias monedas fiduciarias controladas de forma centralizada, es lógico pensar que se avecina algún tipo de medida reguladora para el mundo de las criptomonedas. Esto es lo que seguimos escuchando de los llamados expertos de varias organizaciones como el Foro Económico Mundial. Sin embargo, en los últimos meses se han producido numerosos acontecimientos que sugieren que esto no es más que FUD. Por ejemplo, recientemente se aprobaron en Canadá varios ETFs de Bitcoin y Ethereum. Estos han acumulado más de 1.000 millones de dólares de criptomonedas bajo gestión en sus primeras semanas de actividad. El CME también lanzó el trading de futuros de ETH en febrero y ha visto más de 500 millones de dólares de volumen de negociación e interés abierto desde entonces. Visa se asoció recientemente con Circle para aprobar la liquidación de pagos con tarjeta utilizando USDC en Ethereum. Grayscale también ha lanzado múltiples fondos para altcoins que han traído cientos de millones de dólares de inversión institucional. Incluso China está considerando la posibilidad de revertir su prohibición de negociación de criptomonedas de 2017. Si los reguladores de todo el mundo estuvieran realmente buscando terminar con las criptomonedas, ¿por qué estarían aprobando estas cosas y mostrando su apoyo a una mayor flexibilidad regulatoria? Una de las únicas excepciones es Turquía, que recientemente prohibió los pagos con criptomonedas. El Banco Central de Turquía dijo que esto se debía a los daños irreparables causados por las criptomonedas. Aunque no especifican cuál es este daño, sospechamos que tiene que ver con el hundimiento del valor de la lira turca y el hecho de que los ciudadanos turcos están usando criptomonedas más que nunca consecuencia de este hecho. Vale la pena señalar que China establecerá restricciones similares en los pagos con criptomonedas siempre y cuando den el visto bueno al comercio de criptomonedas. En conjunto, estos hechos sugieren que las criptomonedas no se encontrarán con regulaciones severas a menos que comiencen a amenazar el monopolio del gobierno sobre el dinero. En todo caso, parece que los gobiernos son capaces y están dispuestos a soportar este crecimiento continuo e incluso podrían estar interesados en acelerarlos si esto significa que obtienen una parte de nuestras ganancias ganadas con esfuerzo vía impuestos. Además, los gobiernos necesitan que la comunidad detrás de las criptomonedas haga el trabajo para poder copiarlo y construir así sus monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Lástima que será demasiado tarde para cuando las quieran poner en marcha. El Bitcoin crece día a día, pero eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad de la historia es que las monedas fiduciarias de todo el mundo están perdiendo valor a un ritmo récord y la gente está empezando a darse cuenta de que es mejor tener dinero mágico de internet que dinero real. En el pasado, la gente habría guardado metales preciosos para protegerse de la inflación, pero algo nos dice que no veremos a la gente pagando con oro o plata mientras internet siga en funcionamiento. Lo curioso de las preocupaciones en torno a los ricos adquiriendo todo el Bitcoin es que se asume que no están pensando en la economía de una manera anticuada. Hay una razón por la que la mayoría de los individuos e instituciones que compran Bitcoin están a la vanguardia de la tecnología. Para cuando estos dinosaurios se den cuenta de lo que está pasando, nosotros estaremos riéndonos con nuestros propios bancos de Bitcoin autocustodiados. Por el momento, sin embargo, estamos atados a la supremacía de las monedas respaldadas por el dólar. Por nuestra parte, estamos encantados de ver que el libre mercado está haciendo su trabajo con las criptomonedas cuando se trata de USDT, USDC y BUSD. También es alentador ver una criptomoneda estable colateralizada que es capaz tanto de mantener su paridad como de no estar parcialmente colateralizada por monedas estables controladas centralmente. La capacidad de ganar intereses estables sobre activos estables es algo muy importante y creemos que el protocolo Anchor de Terra es el primero de muchos protocolos que harán esto posible. Es solo cuestión de tiempo que estos protocolos de interés estables se conviertan en una parte integral del ecosistema DeFi. Los préstamos, créditos, intercambios y ahorros descentralizados podrían convertirse pronto en la nueva normalidad y en ese momento lo único que faltará será una óptima moneda de pago P2P. Los NFT tampoco van a desaparecer pronto, incluso aunque sus valoraciones estén cayendo a corto plazo. Aunque no creemos que las porciones semanales de Pizza Hut en forma de NFT sean relevantes, las corporaciones claramente le han cogido gusto a los NFT y eso tiene un valor incalculable para la adopción de criptomonedas. Y por supuesto, cuanta más adopción haya, más difícil será deshacerse de ella. Los gobiernos se están dando cuenta de que deben aprender a convivir con las criptomonedas de una u otra forma. En este punto no hay vuelta atrás y eso solo puede significar una cosa. Las criptomonedas acabarán sustituyendo al sistema financiero actual. Si te ha gustado este vídeo dale al botón de me gusta. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para asegurar tu asiento para el próximo. Si tienes ganas de más contenido de CoinBureau podrás encontrarnos en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram y Telegram. Si quieres impulsar tu cartera de criptomonedas o conocer cuál es la nuestra, puedes suscribirte a nuestra newsletter semanal que ya está disponible en español. Y como siempre en nuestra tienda encontrarás camisetas y sudaderas con diseños exclusivos. Acabamos de renovar la colección. Los enlaces a nuestras redes sociales, la newsletter y la tienda están abajo en la descripción. Gracias como siempre por vuestro tiempo y os veremos a todos en breve. ¡Hasta la próxima!